Hola, muy buenas noches Hola Ay, extraño al profe, no lo escucho Francisco, bueno, buenas noches a todos Miren, van a disculparme el inconveniente Este, que fue el día de ahora, es que, fíjense que justo estaba iniciando la computadora para conectarme Cuando, este, me tiró una actualización Eso fue lo que me sucedió, miren Bien, pero ya estamos aquí, ya vamos a comenzar, ¿ok? Yo les había dejado, de hecho, una actividad para que ustedes la trabajaran Esta actividad era en pareja, si no me equivoco Como en tríos Bien, vi que algunos ya, de hecho, ya se estaban preparando por ahí Estaban enviando las conversaciones Así que, este, de forma voluntaria voy a preguntar ¿Quién quiere participar? Vale, si gustan, yo soy el primero La compañera Cristelia que a mí me tocó Me dijo que no iba a poder porque está un poco enferma Y había tocado también la otra compañera, creo que Fátima Pero se desconectó por cosas de trabajo Así que solo se hizo una conversación pequeña con la compañera Cristelia Si gustan, comienzo yo ahí De acuerdo, perfecto, está bien Ok, la conversación la hice, bueno, como es un rol ¿Qué sería si lo siguiente? Mi conversación sería Hi Cristelia, what did you do? I am a contested person, digital marketing And you, Joe Contesto I am a computer technical My special is repair the desktop computer And I am very good in bots and not laptops I am good working with people Managing social network Yo contesto, that right In real is how happy to hide Which money the client is with different characters No sé si lo escribí en caracteres O sea, el carácter de la persona es characters Characters No lo puedo decir en chaf Ok Es solo como characters Ok, ok Continúo diciendo For example, yesterday a young girl con wish chance It will be cow to hear the cat And very well, she was flying the wish or only Ella me contesta para terminar Today a lie Can be my business Y hasta ahí terminamos Porque ya estuvo Está un poco enfermita Y no pudimos Ok 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 So You did a good job Ok Ok Thanks Ok Congratulations to you So I'm just refining you And Nadia You're next So I guess you raise your hand first Then we're gonna go with It is Ok Ok Alejandro And Andrea Are ready Ok Alejandro And Andrea Are you ready? Yes, I'm ready Yes, I'm ready Ok, perfect So you can start Sorry, just let me know when you start And Andrea Yes 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 Ok Let's start Hi Alejandro Hi Nadia Hey, what's up? Are you ready to do homework? Yes, I'm ready And you, Andrea Yes, I am How How does this Describe you? I am a friendly person I use glasses And I have long hair In my case I have a short hair I am Nice person And A skill With Graphic Designer And And funny Finished, teacher Ok, perfect Very good Yes The Awards That way It's because I want to use In the conversation Very good Good job Ok, good job Thank you so much So Who's gonna be the next Oh, it is You're gonna be the next one, right? Ok, teacher Um, Luis And Reina Ok Hello guys Hi How are you? Good Thank you I am fine And you, Michael Very good I'm preparing The rock concert For tonight Fantastic Michael Can you describe yourself? How will you dress? I will wear long blue hair My clothes Will be shirt And leather pants What about you, Scarlett? What is your character In the new movie? My new movie Is Black Widow My crotchet Is a made one My hair Is long hair I wear I wear I wear I wear I wear My hair It's a very Interesting And beautiful What about you, Wonder Woman? How do you dress To fight evil? Uh, one piece So we Wear Shoulders And shorts Wear But The colors Of the sweet Yellow White And blue Wear Bracers And weapons Mold By the guys Uh, I'm sorry The, uh, guards My hair Is long And blank I think Tall And very Flexible And strong Enough To fight This dress Is Interesting Conversation But I am Really now They said Bye Bye Okay, wonderful So you did an amazing job Okay Very good Good job Thank you so much Okay For your participation Um Uh, I guess We have time To listen Someone else I don't know If someone As a volunteer Wants to participate Alguien Tenemos Un tiempo Para alguien más Okay No sé si alguien más Quiere participar Otros voluntarios Y el ángel Quería participar Ángel A ver Es el ángel Es el momento De gloria Cuando usted no estaba Dijo quiero participar Tengo una falla Ahorita en la planta Estoy asistiendo Por teléfono Mi compañero Okay, okay Sir Okay Bien Vamos 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 Este A continuar Entonces Con lo de la Con Con la clase Con los ejercicios Que nosotros tenemos Que desarrollar En la plataforma Por ahí Por ahí Tengo un par De ejercicios Que vamos A intentar Resolverlos El día De hoy Son De dos páginas Web Que he buscado Para ustedes Con el objetivo De practicar Un poco Déjenme compartirles En este momento Para ir avanzando En los temas Que tenemos Que desarrollar En la Plataforma De la sección Número 4 Déjenme un segundito Vamos a ver Por aquí Déjenme un segundo Sección 4 Pueden ver mi pantalla Ahorita No 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 Ok Dicen cuando Lo puedan visualizar Ya Ya Perfecto Ok As you remember We have The video That talks about Some words Talks about Appearance As you know Yesterday We were discussing About how We constrict Or we Describe Someone Using the Adjectives Ok And also We're discussing To you That These kind Of Adjectives Sorry The ones That we have Every year Are just Related To appearance What I mean Is How Someone Looks Like Ok That's The aim Of those Adjectives But There are Some others That Are used In order To describe Personalities Ok We want to See Those Later First of all In order To introduce This topic We want to Be talking About Adjectives Do you know What is An adjective Ok I guess We discussed This yesterday But today We're going to Do just A review Of it Tell me Do you know What is an adjective What's An adjective What's The meaning How we use An adjective Do you have Any answer For those Questions Probably You know This In Spanish Sabemos Que es Un adjetivo Para que nos sirven Como se usan Adjetivos Perdón Tengo dos personas Hablando Primero Describe el nombre Teacher Describe el nombre Perfecto Describe el nombre ¿Qué más decía Don Ricardo? Que son como Cualidades Que describen Este ¿Cuálidades? Por ahí he escuchado Alguien que decía Que califica Ok Al nombre ¿Qué más? Ok Eso es Descripción 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 Incluso Como De 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 habilidades Muy bien Es Utilizado Para Creo que Para personas Lugares Y cosas Personas Lugares Y cosas Muy bien Déjenme decirles Que toda La información Que ustedes Me brindaron Está No es Broma Toda la información Está correcta Todo lo que me dijeron Está correcto Nosotros utilizamos Los adjetivos Para eso Para describir Una persona Para calificar Para calificar Para darles Atributos Básicamente Nosotros 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 Dos formas Generalmente Este Que Son Son dos Estructuras Que permiten Nosotros Atribuirle Algo A alguien O describir Algo A alguien De alguien Perdón Este Voy a poner Voy a poner Unos ejemplos Bastante sencillos En español Para luego Transladarlos Al inglés Y que veamos El equivalente Cómo funciona En español Nosotros Usualmente Puedo utilizar Este La pizarra Dame un segundito Vamos a ver Vamos a compartir Esto por aquí Nosotros En español Por ejemplo Podemos decir The black cat Perdón El gato Negro Bien Tenemos nosotros En español El gato negro Bien Ahí tenemos Nosotros Este Un determinante Un adjetivo Y un nombre Esta frase El gato negro Ok Si ustedes Observan Está describiendo El nombre ¿Cuál es el nombre En esta frase? Gato Ok ¿Cuál sería El adjetivo? Negro Muy bien El gato negro Ya este Armando La frase Completa Con el determinante Ahora bien Esta es una De las formas Que nosotros Tenemos en inglés En inglés Hay un pequeño Cambio Que nosotros Vamos a hacer Cuando utilicemos Adjetivos ¿Ya han escuchado Ese cambio? Que se hace Cuando Utilizamos Los adjetivos Primero Primero Ya lo manejan Primero Para Exacto Black Exactamente Creo Bueno ya Ustedes ya saben Eso Simplemente Simplemente Nosotros Vamos a Cambiar Perdón Esto Voy a utilizar Las flechas Mejor Aquí está Esto Bueno Ahí tenemos Nosotros La El switch El cambio Que nosotros Hacemos El nombre En este caso Iría después Del adjetivo O Dicho de otra Forma El adjetivo Antes del Nombre Esto lo vamos a Tomar muy en cuenta Cuando nosotros Utilicemos Adjetivos Dentro de una Oración Y esta es la Forma sencilla Utilizarlo en esta Frase ¿Sí? Porque simplemente Usamos adjetivo Y utilizamos Nombre Ahora Hay otra Estructura Que también Nos permite Utilizar los Adjetivos Y que Tiene el Mismo Propósito Vamos a Utilizar El mismo El mismo Nombre Vamos a decir Nosotros En español El gato Es Negro Esta ya Sería una Oración Completa ¿Sí? Porque tiene Los tres elementos ¿Cuáles son los Tres elementos Que debe Tener una Oración? Sujeto Verbo Y complemento Sujeto Verbo Y complemento ¿Cumple Esta oración Esos tres elementos? Sí Vale Ahora Si ustedes Observan En esta Oración Nosotros No estamos Utilizando El adjetivo Antes del Verbo Ni después En este caso En español ¿Verdad? Este sería El adjetivo Después del Del nombre Perdón Dije verbo Es nombre Nosotros No lo estamos Utilizando De esa manera Ahora Estamos utilizando Una oración Completa Que nos va a permitir A nosotros Ir agregando Más adjetivos Si nosotros Así lo queremos Ahora En inglés ¿Cuál sería El equivalente? Bien Este En inglés Nosotros Vamos a hacer uso Del verbo Del verbo To be ¿Ok? Indicat Es Black Black ¿Ok? Son Es una oración Bastante simple ¿Sí? Sujeto Verbo De complemento El complemento El complemento Adjetivos ¿Sí? Ahora bien Sucede que muchas veces Este Nosotros Para ciertos propósitos Vamos a necesitar Ser específicos Con algo ¿Sí? Por ejemplo Si queremos darle Un atributo O una descripción De algo A alguien Que ha sucedido En el pasado Pero ahora Ya no está O ya no tiene Ese atributo Entonces Vamos a utilizar Nosotros El Pasado simple ¿Cuál sería Dentro del verbo To be La conjugación Correcta Para construir Una oración En pasado simple Y utilizar Los adjetivos Was and were Was and were ¿Ok? Y ahí nosotros Como ven ustedes Siempre haciendo uso Del verbo To be Nosotros podemos Agregar Adjetivos ¿Cómo diríamos Entonces O cómo transformaríamos Esta oración Al pasado Bien We can say Like The cat Was Black ¿Ok? Was In past Martín Was talkative No It's not ¿Ok? Michelle Was A A Good Woman In the past No It's not Or Someone Was Evil Estamos dando Nosotros Atributos Haciendo Oraciones En este caso Con El verbo To be ¿Sí? Es bastante sencillo Utilizar los adjetivos Es bastante sencillo Con este tipo De oraciones Puede ser En una frase O puede ser En una oración No sé si me doy A entender Los usos De esto Creo que Ya lo manejaban Anteriormente ¿Verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna Pregunta? Sí Esa No ¿Verdad? Ok ¿Hay alguien Que tenga Alguna consulta? Nadie Pues yo creo que Tienen miedo De preguntar Yo de mi parte Lo entiendo Un poco Pero el problema Es que mi vocabulario Te voy a ir con el inglés Bastante básico Pero sí Yo de mi parte Logro entender Lo necesario Podría decir Gracias Perfecto Perfecto Este No se preocupe Ya poco a poco Vamos a ir incrementando Ese vocabulario Ahora bien Este Yo les voy a Y para ese propósito Tengo un ejercicio Ya Ya listo Este Ahora bien Nosotros Este Vamos a tener Diferentes tipos De adjetivos ¿Sí? Los podemos incluso Este Categorizar Por grupos Específicos Por ejemplo Los colores Todos los colores Son Adjetivos ¿Ok? Cuando nosotros Utilizamos Este Expresiones Como Alto Pequeño Bajo Nadia ¿Tiene alguna consulta? Sí Sí Quiero ver Si la puedo Formular En inglés De Adjetivos Ay no No puedo No Los adjetivos Se modifican Al igual Que los Verbos En tiempos Pasados O se mantienen Originales O tienen Esas conjugaciones Con Mano Pero No 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 Los adjetivos No Los adjetivos Todos se mantienen Tal cual Nosotros Este Los podemos Identificar Si decimos Black 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 Ok Even If it Is In Past In Present In In Future Ok It's Going To Black Ok No cambia Si Todos Todos los adjetivos Todos los adjetivos Que nosotros A los que hagamos referencia Estos no van a cambiar Bien Si yo digo que algo es alto Es alto O sea Presente Pasado Futuro Es alto ¿Verdad? Ahora bien Déjenme compartirles A ustedes Este ejercicio En el cual De menos Voy a dejar de compartir aquí En el cual Nosotros Vamos a poner En práctica Algunos adjetivos Ok Estos Tienen que ver Con Personalidad Este ejercicio Está bastante Sencillito Vale Se los estoy compartiendo Ahorita en Zoom Se lo pasan Por ahí Por Por Whatsapp Si ustedes gustan Y yo se los voy a compartir En este momento También Aquí en la pantalla Para que lo puedan visualizar De las letras De nuevo ¿Hola? El de armar las letras ¿Cómo se dice? Este es un Dwarf Ok Perdón No debo compartirlo así Copy 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 No es que no es por eso Sino que es Por Cuando subo Este La copia del video Que queda como respaldo Este Aparece El copyright Por eso Por eso le digo El copy 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 No es porque decía Agarrar copia No, no, no Copy Ok Perfect Sí Es básicamente por eso Ahí está Este es el ejercicio Que nosotros vamos a A trabajar Son pocas palabras Si ustedes observan Son ¿Qué? 12 palabras Si no me equivoco Bueno Todas estas Tienen que ver Con personalidad ¿Sí? Ya vamos a armar Nosotros Un par de Este Oraciones Haciendo uso De estas palabras Necesito que hagan Dos cosas Primero que las vuelvan El ejercicio Para que ustedes Lo practiquen Y vean Cómo se escribe Segundo Que Busquemos El significado En español De estas palabras Jobful Mean Cleaver Reliable Shy Affectionate Dependable Intelligent Bashful But temperate And low And cheerful Ok We want to find We want to look I mean For the Spanish Meaning Of this word Ok Is it clear What I'm saying Está claro Lo que estoy diciendo ¿Sí? Yes teacher Perfecto Excelente Bien Yo Como sé que How many times Teacher Y eso les iba a decir Como sé que son Buenos para este tipo De ejercicios Ahora les voy a dar Cinco minutitos Y además son poquitas Palabras Creo que En menos tiempo Lo terminan ustedes Ya llevo cinco Y no he respondido Ni una Imagínense No he No he No he No he No he No he Gracias. 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 Ok, yo no los escucho. Hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, se me escuchan. Ah, perfecto, excelente. No sé qué pasó, pero parece como que me sacó. Bueno, pero si me escuchan, todo bien. Dos veces lo sacó. ¿Cómo van? Ya solo les quedó un minuto. ¿Ya lo terminaron? No. Sí. Bien, excelente. Ya terminó. No. Nada, dice aquí. Fíjense que quizás les voy a solicitar a ustedes que me envíen su nombre, porque algunos no los puede identificar. Ahorita veo que Jackie ya lo... Finish, teacher. Bien, excelente, Andrea. Iris. Iris. Ah, perdón, Iris. Es que vi... Justo vi cuando, cuando yo creo que Andrea había abierto el micrófono o algo así, vi que está el cuadrito verde que aparece aquí en Zoom. Muy bien. Disculpe, Iris. No hay problema, teacher. No hay problema, teacher. Finish, teacher. Ok. Gracias. Gracias, Jansi. Cristian, alegría. Perfecto. Finish, teacher. Ok, perfecto. So, you're doing a good job. Yo solo tres he hecho. No. Billy. ¿Y qué le ha pasado? Francisco. Lo siento muy, muy difícil, la verdad, que hay palabras que no las encuentro y normalmente no me tardo mucho. Pero siento que me ha salido muy difícil. Más que cualquier persona, no siempre va a ser lo mismo, pero sí. Claro, claro, por supuesto. No, intente buscarlas al revés. Probablemente de esas fórmulas pueden encontrar también. Ok, perfecto. Bien, este, como les decía, no sé si ya, este, trabajaron también en esto. Debemos de tener el español de estas palabras. Este, lo vamos a trabajar ahorita, este, si no lo han hecho. Dos minutitos más y vamos a continuar, ok? Si no lo han hecho en dos minutitos, pues, so sorry, but we're gonna, we're gonna move on to the next part. Ok? Ok? Ok. Ok, perfect. So, we're going to move on right now and we're going to start refining some things about the uses of adjectives. Vamos ahora nosotros a construir oraciones haciendo uso de los adjetivos, de estos adjetivos que nosotros estamos de hecho trabajando en el word search, déjenme un segundo. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Déjenme un segundo. Quiero compartirles algo para que podamos trabajar. ¿Me escucha? No sé por qué hay mi nombre por ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Día? Yo vi que alguien me llamó por aquí. ¿No? No, no. Estoy loco más de lo que estoy. Teacher. Bien. Teacher, what is the difference between clever and intelligent? Um. It's the same. Basically. Intelligent. It's like... Explicárselo sería como inteligente es como una cualidad que tiene una persona. Las dos significan lo mismo. ¿Sí? Este... La diferencia en inglés vendría siendo como... Eh... La... ¿Cómo le podría explicar esto? Cuando nosotros nos referimos a una persona que es clever es porque es muy buena tomando decisiones. Que es como un sinónimo de sabio. ¿Sí? ¿Sí? Intelligent, este... Es como una cualidad específica para, este... Eh... Cierta... Digamos... Eh... Cierta rama de la ciencia. Por ejemplo, inteligente en matemáticas, inteligente en sociales, inteligente en ciencias. ¿Sí? ¿Sí? Es más como una cualidad en la que una persona es un poco sabia a la hora de tomar decisiones. No sé si se comprende la diferencia entre uno y otro. Eso es más o menos lo que se maneja, ¿verdad? Este... En inglés. Ambas al traducirlos significan inteligente. Yes, teacher. Uh-huh. Este... Yo quiero compartirles una... Una aplicación, pero no me permite poder, este... Enviarla aquí al Zoom. Tengo un segundito. Lo mismo es que no todos tenemos acceso a... Aquí está. Este... Aquí está... Aquí está. Aquí está. Y ingresar. Y trabajemos en esta pizarra. No sé si ya lo recibieron. Esta sí lo puedo compartir. Sí, esta sí. Estaba tratando de compartir una, pero me apareció error. Necesito que todos entremos a esta pizarra interactiva. No les comparto la de Zoom porque no todos, muchos están desde el móvil. y no se puede escribir desde el móvil. Así que vamos a utilizar esta. En el anterior solo una palabra. Me falta que no la encuentre. Voy a compartir pantalla. Me pide el nombre. Sí, colóquenle un nombre. Solo un nombre. Aquí, por ejemplo, ya está Luis. Solo Luis. Natalie también está. Muy bien. Ahí van a ir apareciendo sus nombres. Alejandra también ya se unió. Reina. Excelente. Muy bien. Perfecto. No estemos escribiendo cosas aquí. Después me van a banear el video que voy a subir. Esperen las indicaciones. Está Carlos. Muy bien. Bueno, ya creo que está la mayoría. Está Alejandro, Cristela, Cristian, Elian. Eliana, Francisco, Mario, nadie. Ya estamos todos. Perfecto. Vamos a empezar a trabajar en esta aplicación. Porque aquí nosotros vamos a poder compartir nuestras ideas. La primera cosa que nosotros vamos a hacer es escribir una oración haciendo uso de uno de los adjetivos que ustedes estuvieron practicando en la sopa de letras. We want to work on it. We want to decide if we want to use it as a phrase or as a sentence. You can decide. Pueden utilizar frases o pueden utilizar también incluso la estructura de oración para los adjetivos. En un segundo, por favor. Vaya. Pues arriba les aparece una letra A. Le dan clic a esa letra A y aquí dice este texto. Ustedes pueden editar ahí. ¿De acuerdo? Texto integrado. Ustedes le dan clic y pueden empezar a escribir. Escriben, por ejemplo, una oración. Seleccionamos un sujeto. Subject. Subject. Class. Verde. Class. Ange. You can move like this. Y le dan el chequecito. My chef is clever. Okay. My dog has a bad temper. Jamie is intelligent. Muy bien. ¿Qué más? Cuesta un poco, teacher. Cuesta un poco. Es que es lo que, es la primera vez que utilizamos esta aplicación. Por eso es que tal vez, este. Es que estoy desde el teléfono, así que me cuesta un poco. Ah. En el teléfono nos aparece este menú que nosotros tenemos en la parte de arriba que también puede hacer uso usted. Sí. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a mover. A mí me desaparece, teacher. Empiezo a escribir y luego lo pierdo y no sepa. Ah, es que escriba y luego cuando ya lo tenga listo, le aparece un chequecito. Agregar. Ajá, alguien abrió otra página por aquí. Vamos a ver, regresamos. Bueno, ahorita este, estamos haciendo este ejercicio, pero prácticamente es para que vayamos conociendo un poco la página. Esta, el whiteboard y revisemos las opciones que tenemos, ¿sí? Por ahí tienen ustedes cuadritos, tienen colores, pueden incluir imágenes también. Aquí va a ser muy interesante para compartir información, ¿sí? ¿Y desde el teléfono cómo se puede hacer, teacher? En el teléfono les aparecen las opciones debajo de la pizarra. Estas opciones que usted ve aquí arriba, ¿sí? Les aparece como una especie de botones. No sé si se lo muestra, ¿sí? Sí, teacher, solo que como por nuestro, por estar en el teléfono sale como que queda menos espacio para visualizar. Ah, pero se puede. Se llena la pantalla de muchos botones, entonces casi no nos queda, por eso manchamos por todos lados. Sí, no, no, pero no se preocupe. Bueno, queremos movernos, pero no sale mal. Ah, ya comprendo. Sí, es que eso sí no lo había visto, no lo había medido. Realmente es el tamaño de la pizarra, porque también hay una forma de darle más tamaño a la pizarra. Y veamos. Una opción que vi el otro día con esa pizarra también es que pueden utilizar la opción del navegador que dice usar, ¿cómo es que dice? En forma de escritorio o algo así es la opción que aparece en los teléfonos. En Chrome, por ejemplo. Revisen esa función. Es en hamburguesa que aparece por ahí, los tres puntitos, le dan tres puntitos y las opciones, perdón, y por aquí les aparece la forma que dice, les aparece un cuadrito, solo de checar, nada más. Usar este modo computadora o modo escritorio o algo así. ¿En dónde, teacher? ¿En qué parte? En hamburguesa, en las tres rayitas que les aparecen. Ah, ok. Otras puntitos. Bueno, veo que ya tiene la mayoría, ya escribió algo por aquí. Excelente. Excelente. Muy bien. Todas, todas las oraciones que están aquí, este, que han compartido sus compañeros, necesito que las revisen. Díganme si alguna, este, tiene algún, eh, algo que debamos corregir o debamos mejorar. ¿Hay alguna que ustedes observen? Yo ya vi un par, este, que necesitamos revisarlas. Vale, no muevan la pantalla. Aquí está. Stop la llamada, diga, teacher. Bien. Revisen, eh, ahorita, vale, paremos un poco. Este, eh, dejemos ahorita la aplicación, regresemos al Zoom y revisemos las oraciones que están aquí. Aquí hay un par que, este, necesitamos mejorarlas. Eh, o, o, o revisarlas, mejor dicho, para, para corregirlas. Ayúdenme identificando cuáles son. No se puede, teacher, mueve mucho la pantalla. My boyfriend. Hay una que está mal escrita. My boyfriend is cheerful. Le falta una. ¿Eh? ¿Dónde está eso? My boyfriend. Izquierda, en medio. Ah, vaya. Is cheerful. Cheerful, full. ¿La L? Ajá, sí, también. Cheerful. ¿Qué otra? Tenemos esta. ¿Qué otra? Sí, sí, en esta herramienta, solo la persona que lo escribió puede editar lo que escribió. No, no, cualquier persona, por eso les decía, si hay alguna que debamos mejorar. Ah, usted mencionaba que lo trabajáramos ahí. Sí, exactamente. ¿Cómo lo mencionaba? Sí, no, 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 aquí aparece el botón, mire, aquí aparece el botón. Ah, es que como dijo que regresáramos al Zoom, yo le doy a Zoom. Sí, no, para que revisaran en pantalla completa o así, no, porque hay algunos que no lo visualizan de esta forma, me dijeron, en el móvil. Sí, 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 sí. Ahá, revisemos. teacher i have a question about one sentence in in the middle and then she is a loving person with all yes that's right that's correct good only see this is it is a tiny little rations that we are going to show you a little bit is No sé si ya lo ven, están viendo mi pantalla, ya revisaron cuál es. Yo tengo un corrector. ¿Cómo se dice? Eso está bien, she is a love in person, with all people. Exacto, sí. Y eso lo vamos a corregir nada más, people. ¿Qué otra? Por ejemplo, esta otra. Voy a sacar esta para esta esquina. ¿Qué sucede con esta? A ver, ¿qué me dice? El adjetivo está primero. El adjetivo está primero. Pero, ¿hay algo extraño en esta oración? ¿Está correcto o está incorrecto? ¿Quién me dice? El sujeto está de último. El sujeto está de último. La situación es que eso ya es parte de un complemento, ya no está describiendo a la persona, sino que, no sé. Va, la, 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 la. ¿Está correcta? Bueno, ajá. Ricardo dice que está correcta. ¿Y los demás? ¿Concuerdan con eso? Aunque me equivoque, yo digo que debe ser al revés. Creo que debe ser al revés, aunque me equivoque. Primero. Ya vamos a revisar. ¿Quién me ayudó con esta oración? ¿Está correcta o está incorrecta? A ver, contesten. Las escucho. ¿La de la mascota? Sí, esta aquí. Esta, esta. Me falta el verbo. Creo que está incorrecta porque no se entiende. Porque Pet es mascota, pero en sí no está como identificando a qué tipo de animal se refiere. Digo yo. Vamos a ver. Yo tengo la respuesta, ya se las voy a dar. Solo necesito revisar, checar si logramos identificar si hay algún error en esta oración. La conjugación del verbo. ¿La conjugación del verbo? No debería ser, I pet is she, para decir que mi mascota es tímida. My pet is she. I pet. No, pero está diciendo que tiene una mascota tímida. O sea, tengo una mascota tímida. Pareciera que está bien, pero. Va, ya, va, para que salgamos de dudas. La oración que nosotros tenemos aquí está correcta, ¿sí? Esta oración tiene otra estructura, pero si ustedes observan, nosotros vamos a identificar una cosa. Déjenme utilizar por aquí el marcador. Eh, ¿dónde está por aquí? Aquí está. Vamos a ver. Ponemos esto. Revisemos, perdón. Esta estructura que está aquí. Solamente esta. A shaipet. ¿Cumple este con este la la estructura? Hablábamos de que primero iba a ir el adjetivo y luego el sujeto o de lo que habláramos. Sí, muy bien. Y el de terminar. Esta es una frase. O sea, nosotros, la persona que escribió esta oración lo hizo de forma correcta, ¿sí? La que tenemos aquí es una frase, este, algo que le conocemos como non-phrase, ¿sí? Está correcto, porque tiene los elementos, tiene un determinante, tiene el adjetivo y tiene el sujeto. Lo que sucede es, lo único que hizo esta persona es construir una oración y colocar esa frase dentro de esa oración. Cosa que sí se puede hacer, que es algo que no habíamos visto anteriormente, porque simplemente habíamos visto nada más la forma en cómo construimos nosotros frases haciendo uso de los adjetivos, ¿sí? Colocamos adjetivo antes, nombre después. La oración está correcta. Así que nosotros podemos utilizar eso. Podemos colocar I have, she has y el non-phrase. ¿Sí queda claro? Este, yo no comenté porque yo lo puse. Sí, excelente, excelente. Estaba siendo juzgado por todos. Gracias, míster. No por todos, no por todos. No, 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 esta oración está perfecta, ¿sí? Solamente que es una forma diferente que nosotros utilizamos para hablar de adjetivos. Eso no lo vimos anteriormente, pero no significa que esté mal, ¿sí? Es una oración válida, correcta, porque lo único que nosotros nos debemos de fijar es si tiene la estructura para el uso de los adjetivos, y la tiene, ¿sí? Determinante, adjetivo y nombre. Así que, perfecto. Muy buena oración. Bien, vamos a parar, este, ahorita, porque veo, pues, que se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana, ahorita solamente esta aplicación, este, yo les dije que traía dos ejercicios, ¿verdad? Era este y el anterior que vimos. Esta aplicación, más que este segundo ejercicio, este, es más que todo para que nosotros conozcamos de esta plataforma, porque la vamos a utilizar para unas actividades que quiero preparar con ustedes. ¿Qué tiene que ver con el tema, pues, que nosotros vamos a discutir estos próximos días, entre el jueves y viernes? Así que, este, van a tener ustedes ahí el enlace. Si gusta, revísenla, vean qué opciones hay, y, pues, qué pueden utilizar de ella para poder trabajar las próximas clases. Yo les voy a dar indicaciones de qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien, hemos terminado por ahora, nos veremos el día de mañana, así que pasen, este, muy buenas noches. Cuídense. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.